Bien, compañeras y compañeros, vamos a darle inicio a esta tercera mesa que se refiere a las políticas gubernamentales ante el desastre. Como ustedes saben, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, sacó lecciones del sismo de 1975 y se ha jurado nunca más volverse rebasados por la ciudadanía. Y lo que hemos visto en los últimos años de las políticas gubernamentales frente a los desastres no es más que el modelo pinochetista, que es un modelo de control policiaco-militar de la sociedad frente a los desastres. Como ustedes saben, en Chile también es un territorio más sísmico todavía que el nuestro. Ahí se han dado sismos como el de 1960 a 60, en Riñigüé, de 9 grados, una destrucción brutal. Y bueno, ocurren ahí frecuentemente sismos de gran intensidad. Y pues la dictadura pinochetista tuvo la visión de no ser rebasados y tienen sus políticas no son más que de control policiaco-militar. Y eso lo ha adoptado perfectamente el gobierno piñanetista. Ellos prácticamente con el famoso plan DM3 es nada más y nada menos que ese esquema de control, de control territorial, de control social, de control de daños políticos para ellos, de daños económicos. Estos sismos del 7 y el 19 de septiembre, para lo que le interesó fundamentalmente es que la deteriorada economía que tiene este país no se fuera más a pique con esta perseguición que han hecho de la economía, del turismo. Y eso es lo que les ha interesado. Como ustedes saben, el gobierno de Mancera ha dado dos medidas concretas. Responde al desastre del 19 de septiembre, del 19 de septiembre pasado reciente, con una ley de reconstrucción que es de carácter inmobiliario, de carácter privatizador, no de carácter, hacia una reconstrucción en donde la gente pueda tener una real incidencia. Y apenas el 4 de diciembre publicó ya el gobierno de Mancera las normas para la rehabilitación sísmica de edificios concretos y apañados por el sismo del 19 de septiembre. En la Gaceta de la Ciudad Manca, de la CDMX, la Gaceta Oficial de la CDMX. Entonces, ellos creen que con estas dos medidas, pues ya están, ya hicieron, ya hicieron todo. Y bueno, yo creo que en ese sentido es muy importante la intervención de nuestros panelistas. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Daniel Rodríguez Velázquez. Él es miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención del Desastre. Él es doctor en Ciencias Sociales en la Buena Xochimilco, consejero, profesor titular del Consejo Académico de la Red de Ciencias Sociales de la UNAM. Es, en 2017, autor líder del Proyecto de Investigación, Protección Civil y Derechos Humanos, con el PUEG y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es miembro del Comité Académico Coordinador del Módulo Pases Jurídicas Programáticas, Financiamiento para la Revolución de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático, del Diplomado de Desastres y Cambio Climático. También, autor líder del capítulo Vulnerabilidad y Riesgo del primer reporte mexicano del Cambio Climático del Grupo 2. Integrante de la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria del Cambio Climático y de la Red Nacional de Investigación Urbana. También es asesor de organizaciones sociales y comunitarias. Desde 1985, el compañero del doctor ha estado muy de cerca con la ciudadanía, que ha sido afectada y damnificada por desastres. Es miembro fundador del Comité Científico, asesor de ciencias sociales del Sistema Nacional de Protección Civil. También es conferencista y panelista en diversos congresos, seminarios, foros y eventos especializados afines a la temática. Consultor de Naciones Unidas y también ha tenido una interesante labor como asesor parlamentario. Colaboró principalmente en la segunda y tercera asamblea de representantes del Distrito Federal. También en la Cámara de Diputados en las 59 y 60 legislaturas. También el doctor participó en 1985-86 mediante el Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción y de organismos no fundamentales, particularmente Equipo Pueblo y COPEA. También fue activo participante de los comités de los 10 y 30 años de los sismos de 1985. Le doy la palabra al doctor Daniel Velázquez. Gracias. Y bueno, agradezco a los compañeros y compañeras que hemos estado en un foro. Y bueno, voy a empezar primero con el tipo de parte en cuanto al pan o al futuro. También quiero agradecerle a Francisco Paco Alvarado que haya aceptado coordinar la mesa y aclarar en la primera mesa, inclusive acompañando en donde el gobierno de gobierno popular luchamos, pero aparte de un asunto de salud familiar, también está en el entorno de una asamblea legislativa. Y pues sí va a haber movilización y ya no habíamos una serie ni una levo en la coordinación de la misa. No, no, agradecemos también a Jaime y ha aceptado, lo hablamos así en Pulva, pero que la coordinara por el parcito mucho. Gracias. También y a todos ustedes que están acá con nosotros y nosotros con ustedes también. Bueno, este cuento se habla ya del derrumbe, lo escribió en 1843 Juan Dulfo. Le doy solamente unos fragmentos y ahí va. Esto pasó en septiembre, no en el septiembre de este año, sino en el año pasado. ¿O fue el antepasado, Mérito? No, fue el pasado. Sí, sí, yo me acordaba bien. Fue el septiembre del año pasado, por el día 21. Oye, Mérito, no fue el 21 de septiembre del mismo día del demoró. Fue un poco antes, tengo entendido que fue por el 18. Pasado, pues siempre viene la historia. Entonces fue allí y más de menos el demoró el temblor, ese que les digo, y cuando la tierra se pandeaba todita, como si por dentro les estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente no mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede, y no que se esté allá metido en su casa. Nomás dando órdenes. El viviendo de él, todo se arregla. Y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contento con haberlo conocido. O no es así, Melitón, es ojenito. Bueno, como les estaba diciendo en septiembre del año pasado, un poquito después de los primeros que hubo aquí el gobernador, para ver cómo nos había tratado el terreno, traía a geólogo y gente conocidora. No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador? Algo así como cuatro mil pesos en esa época. Y para terminar, Texcuanense es esencial el discurso del gobernador después de este diálogo por los pobladores. Vuelvo a insistir, me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte. Yo, en los considerandos, de mi concepto ontológico, yo no lo digo, me duele. Yo, con el dolor que produce de ruido el árbol en su primera inflorescencia, os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado desde su faldisterio claman por su poder los damnificados de esta hecatombe, nunca predecida ni deseada. Mi urgencia no terminará sin habernos cumplido. Por otra parte, no creo que la voluntad de Dios haya sido la de causar los detenimientos, la de desaposentarnos. De ahí nos decía Juan Luzo algo que es importante tener en cuenta. Esta relación de los políticos con la sociedad, la cual levantaba algo, y en este juego muy interesante que nos hace decir un momento. Bien, pues, dicho lo anterior, van varios aspectos que consideramos. en México no hay política de recuperación post-desastre. En el sentido estricto lo que se hace es administrar la crisis, ir buscando que haya posibilidad de tener los controles administrativos, políticos y, en su caso, militares. La Línea de Protección Civil, el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil, la Línea de Operación del FONDE, el Programa de Apoyo contra las Contrías Neuatológicas y la Orden de Política, pues no están diseñados para una recuperación que ponga en el centro a la población, a las personas, como se establecen todos los tratados internacionales que en México lo suscriben o ratifican en materia de derechos humanos, particularmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se busca preservar en esta materia, pues, el margen de maniobro. ¿Qué quiere decir esto? Que el protagonismo no se pierda, que la sociedad quede invisibilizada y que, incluso desde la academia, pues, a veces entregamos recomendaciones que son cartas de buena intención porque, del otro lado, hay poca sensibilidad con los cinco minutos. Por otro lado, no hay evaluación de daños, es otra característica. Desde que se hizo, se publicó el primer decreto del Sistema Nacional de Protección Civil el 6 de mayo de 1986, se incluyen una serie de funciones, de acciones, de régimen, ¿verdad?, en su momento, en el Estado en el sentido ámbito, que tenían que ver con la evaluación de daños. Pero esto no sea entre otras cosas que quiero decir no solo es ineficiencia, eso por supuesto existe, pero que la CEDAR, que mencionaba Eta Lourdes en la mesa de la primera, cambia dictamen es lo mismo que se cambia aquí en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, del verde al amarillo, o algo así, comunidades rurales donde solo retomaron el censo a una persona, a un hogar, digamos, y nosotros que vivían en tenerse en esa vivienda en un sentido más amplio, ¿verdad?, quedan fuera de los censos, entre otras cosas. Entonces, no hay mejor metoduto, no hay respeto a las personas. Hubo una nube de funcionarios federales recorriendo varias de las zonas sísmicas, ¿verdad?, o afectadas por decirlo correctamente además del Distrito Federal. Llama la atención que al tiempo que tan solo tengamos un censo, ya se ha dicho, claro y preciso, con datos incontrovertibles. Tampoco hay atlas de riesgos en este país, esta es otra cuestión que quiero decirles. Dado que no se analiza vulnerabilidad que lo explicaron bien y a las autoras que nos antecedieron, pues, se recuerda al diagnóstico cuando mucho del peligro, de la amenaza, la descripción únicamente, pero para llegar a los otros mucho más lejos. Entonces, cuando Mancera exhibe su atlas público, recorriendo que hubo un debate previo de que se había denunciado que no estaba al alcance de la sociedad. Ellos alegan que debe haber interés jurídico o cualquier habitante que estemos aquí en esta ciudad no tenemos interés jurídico si lo solicitamos, ¿verdad?, si se aplica la ley. Y, bueno, se identifica, como dice acá, precisamente, de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Ejercitos de Estado. Y, bueno, entonces, al no haber detrás de riesgos, por supuesto, los procesos de urbanización, los procesos constructivos quedan al aire porque no hay información, por eso se tiene en los órganos del pueblo para guiar y orientar las políticas de ordenamiento de la victoria. Como esto está por ahí guardado, entonces queda un margen de maniobra también en otro sentido del mundo de negocios. Ya se dijo que esta ciudad es una marca y que además tiene derecho de todo ya registrar con la cera. Bueno, por lo mismo no podemos saber cómo se van a comportar las ondas sísmicas. Si usted se acordará de que se ofrece el Chimbeci con un mayor aceleramiento de comportamiento de los suelos de la onda sísmica, pues si no hay una trasverriz, pues verdadero, pues no nos vamos a tener una convención de variables de este tipo. Tiene una descripción que comentaremos y lo han visto quizás ustedes a lo que es el atlas público de estos peligros, tiene una solidificación de su suelo nada más, números 1, 2 y 3 de 3, 2, 2, las subcategorías que es el suelo de la costa. Bueno, las leyes de protección civil y general son centralistas, buscan proteger y preservar el centralismo y que no haya contra de esos ciudadanos. Esto va en contra de la propia institución política de los Estados Unidos de México y de los Estados internacionales y marca el rumbo de las leyes que existen. La paradoja ya se dijo de los sismos, pues es que los simulacros que se instauraron desde el 2000 por decreto publicado y el oficial y luego entonces por Fox es una de las actividades centrales de protección civil y hacer simulacros que no me toman a ayudar mucho pero decir rápidamente que parte del escenario de hipótesis ambiguas, poco claves, no hay una decisión técnica, no hay un comportamiento ciudadano y por eso ya se desea que hay mucho tema. Otra cuestión es, vivimos con el estrés postraumático de la clase política, esta característica que hay que dejarla de lado, en 85 habían pasado tres meses de la elección intermedia para elegir a los diputados federales, ahora estábamos a nueve meses antes de las elecciones presidenciales, entonces del choque que se vive es las expectativas políticas y prácticamente los puertos a que se le quiera para donde pueden llegar y esto ha implementado el autoritarismo ya tradicional porque nada puede oponerse a la estabilidad. Con esto entramos a lo que es la reconstrucción y rápidamente lo practico. En 1985 fue el momento de una política pública que fue la expropiación de 3.000 predios se costó en cerca de 40.000 viviendas por 45.000 por año que de estas 3.000 correspondieron a lo que se gestionó con organizaciones no gubernamentales de la época y además ya fue un periodista gubernamental pero con un ingrediente de participación social muy importante que ya me antecedía el coordinador Paco el movimiento de la coordinadora unica de la boca fue muy importante ahora existe damnificados unidos y pues esperamos que puedan avansar y apoyarlos en lo que corresponde hubo un convenio más que una ley de reconstrucción donde se establecieron bases técnicas jurídicas algunas de ellas previo acuerdo digamos político pero en un diálogo más o menos igual según esté en este país pero se logró ahora desde que fue las explosiones de Guadalajara en 1992 8 kilómetros lineales volaron fuera de gasolinas desde ese momento hubo una regresión permanente en las políticas de reconstrucción toda la población fue desplazada nadie se pudo quedar en la zona en que vivía prácticamente algunos talleres pocas viviendas pero toda esa sección de sector fue una desaparición Zedillo ya dio la punta cuando dijo aquí solamente va a haber comida calibrita con el ejército y no va a haber líderes ni intermediación de nadie era un modo de decir solo vamos a irnos por la vía de individualizar la solución y nadie puede gestionar colectiva y localizadamente con independencia que hay liderazgo y todo esto pero fue una decisión que sigue permeando y la culminación son las tarjetas que distribuye el gobierno federal la Biceti funde con administraciones de 30 mil pesos hasta llegar a 120 mil que es el topo máximo de esta manera con DEP para viviendas reconstruidas donde mucha gente va a estar usando dinero para alimentación y otras necesidades por supuesto y va a ser muy difícil una reconstrucción en varias zonas del país bien cuando se preguntan dónde está el dinero quiero comentar también un antecedente en 1985 fluyó también mucha lluvia internacional de Naciones Nacionales se creó el Fondo Nacional de Reconstrucción la llamada cuenta 1 de nacional financiera y quedó como una cuenta secreta para el gobierno mexicano ahora se creó como ustedes saben ese fondo de fuerza México que ni siquiera se maneja por gobierno mexicano va directo a empresarios entonces los cientos de millones de pesos dólares que hayan por ahí es difícil digamos pelearlos legalmente pues también un fideicomiso y todos los fideicomisos se manejan por capacidad en México porque hay márgenes legales para que no haya la posibilidad de la transparencia y revisión de cuentas saben hacer discurso bien otra cuestión importante es de pasar lo que quiero que va a pasar a hacer derechos humanos en la toma de decisiones tenemos que reapropiar todos de ella la ciudadanía la universidad académica las comunidades porque de lenguaje también tenemos un concepto equivocado los tomadores de decisiones son los políticos pero resulta que no todos tomamos decisiones y debemos tomar decisiones en lo que nos concierne y hay un elemento que aunque no marca directrices y obligatoriedad de Naciones Unidas que quiero referir al marco de acción de Sendai en varios de sus apartados dice que se tiene que reconociar la participación de los llamados stakeholders o actores clave aparecen mujeres pobladores jóvenes adultos mayores en fin todas las personas involucradas en el riesgo y en el desastre no solo los llamados grupos más vulnerables que es el sentido que la ley de reconstrucción se quiere maritar que solo si la certeza no se le hace un censo se van a ir a las colones populares y otras se van a picar fuera y como dice la verificada los sueños nos discriminan a la clase media que están pidiendo eso pero en Naciones Unidas lo establece México a participar de esas reuniones Internacionales que más reciente fue en junio este año en cambio y pues se plantea que en esos términos una cuestión que es importante para analizar lo que está pasando es esa autonomía que ha ido tomando el Estado del Estado respecto a la sociedad hace años se discutía el Estado es o no autónomo del capital pues es autónomo de la sociedad y subordinado o penetrado o interpenetrado con el capital ya lo que se llama la compañera de la Ronda la doctora de la 2008 pues la lógica del capital y eso está poniendo ya la gestión institucional ya no solo es buena o mala voluntad ya es el pensamiento de libre comercio y se los definifico con esto el presupuesto que se hace que se hace de los 2.500 millones para reconstrucción para el próximo año tiene un candado que no se publicó en diario oficial pero lo declaró el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública del PRI dijo claramente con los 2.500 millones los gobiernos estatales tendrán que hacer su luchita para manejar lo que sea un bono por 11 y hacer crecer en cuatro veces los recursos se van a manejar tipo crédito por eso es la nota de los créditos además de lo que particularmente es la idea es endeudar precisamente son mecanismos de mercado de especulación de alguna manera financiera que beneficia para hacer negocios esto es importante señalarlo porque incluso ha habido recomendaciones en estudios internacionales en un libro que estamos publicando señalamos como el presupuesto que hubo para los desastres de 2010 hacia 2011 el gobierno mexicano tenía que otorgar sus 4.500 millones de pesos que tenían que ser tipo subsidio pero los manejaron como créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con la Secretaría de Hacienda con la Nación volteada para otro lado pero en su periodo de las federaciones o auditoría de desempeño de todo esto hizo un pliego de fincarlo responsabilidades incluso de tener visibilidad sin embargo por supuesto no se hizo nada y el gobierno mexicano reportaba en una actual acción de Sendai en un año de esos años que el gobierno mexicano había manejado un asunto como créditos para potenciar mecanismos de compra pero eso hagan de cuenta lo que dice Manciera con el 35% de redesignificación entonces es importante señalarlo porque es el contexto en que nos estamos moviendo y por eso hice el planteamiento de la construcción en los términos comentados ahora sí por favor vamos a una parte esto es un estudio que se convirtió en los sismos lo presento en términos más o menos generales lo que voy a pasar cinco minutos bueno ¿nos pasamos a eso? bueno la primera imagen es de los dos sismos no hace nada más con ejemplos el gobierno y San Luis y el Eri seguimos con la otra la verdad que sí 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 aquí sí la hipótesis de trabajo que no somos la verdad que sí la hipótesis es la verdad bueno ahí hay tres aspectos que se planteó fue una investigación que se trató de eso con la Comisión de Derechos Humanos yo fui responsable de la investigación señalamos el marco de la aplicación y el ejercicio por supuesto como es desde política pública carece de un enfoque de derechos económicos sociales ambientales y culturales ojo esto se entregó en marzo de este año la segunda la problemática de vulnerar los riesgos y el campo climático no se atiende desde políticas transversales y de atención integral a las personas afectadas que en este caso tenemos que acuñar también en términos de víctimas de desastre no solo de damnificadas víctimas nos lleva al mundo de los derechos humanos y la adversidad se utilizan soluciones parciales a la reconstrucción física con los recursos de difundir y los daños materiales nada tiene que ver con los de esta o con los derechos económicos culturales y ambientales algo se decía de agua y vivienda se lleva en la construcción anterior implica vivienda salud y educación cuando lo vemos cómo se ejerce con recursos de difundir se les asigna una miseria incluso siendo infraestructura física relacionada con esto los conceptos los vamos a sacar porque se ve mucho bueno acá las víctimas de los desastres de la capacidad de decidir y participar en la reconstrucción social y material este es un principio académico teórico y ideológico que no concebimos estudiar a breve después del estudio por eso las imágenes son de este que acaba de ocurrir porque muchas veces se sigue pensando que bueno lo único que queda es que la autoridad haga y la recomienda también hay que ir con la sociedad y ahí está produciendo su abierta en el 286 y en la marcha de los dos meses la manta de la mexicana de los unidos aquí en el diagnóstico bueno se señala muy puntualmente no me puedo detener los derechos que establece el pacto de interacción de derechos de los elementos sociales y culturales la constitución y como estos están siendo violentados en los procesos de protección civil a prisión de desastre de recuperación y reitero el estudio se entregó en marzo de este año a la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo subió en su página después del 19 y el estudio completo también está en la página de la Comisión porque entendieron que el estudio daba para las gracias donde en el diagnóstico hay polimos en negritas partes de la distribución de Fondenio 0.1 cuando hay daños medioambientales ser un montón de salud y así por el estilo más del 60% se va a infraestructura de carretera por ejemplo de Comisión Federal de Electricidad además de un aumento de infraestructura hidráulica es todo un enfoque tecnócrata Fondenio no nació para atender a los pobres como se dice ese es el contexto para no atender a la sociedad que en ninguna parte de la legislación vigente sobre las reglas del Fonden no se puede atender en ningún sector si no es pobre marginado conforme a los estándares de Conant es falso la que sigue bueno esto es el Fonden ha invertido más en los nueve estados digamos más pobres del país sin embargo de la región más pobre como tal mejor dicho la sur sureste sin embargo no ha habido una reducción de vulnerabilidad y cada año son estados donde se asignan presupuestos millonarios acá bueno pues parte del diagnóstico que es parte de las conclusiones que entregamos pues hay un límite delimitado enfoque preventivo protección civil se diseñó desde origen para la atención de emergencias pero en un sentido paternalista autoritario y asistencial pero no para que desde ahí vivieran las recuperaciones como un ejemplo en la calle de Coahuila número 8 en la Roma en la esquina con corte el 22 de septiembre casi acabó desde Molero un edificio era pequeño de tres niveles platicando con los vecinos nos decían es que el militar que estaba aquí al mando dijo si no tuvieron muertos pues agradezcan a Dios pero tenemos que tirar todo aunque no recuperen papeles esa es como que la lógica tiene que haber muertos para que les haya preocupación hay una limitada vinculación institucional con la sociedad ya se sabe esto limitada coordinación del sistema de protección civil también en emergencia y desastre aquí me detengo nada más un poquito se supone que está diseñado para eso pero para eso se coordina bien hay una distribución inadecuada de instrumentos financieros porque cerca del 95% o más se va para supuestamente reconstrucción y recuperación de desastre y queda dentro de las asignaciones presupuestales quizá hay un 1% o 2% para el que llaman de fondo para traducción de desastres naturales porque muchos gobiernos estatales usan para obra pública lo que les faltaba hacer y el marco jurídico está desactualizado y no tiene enfoque de derechos humanos bueno aquí es como a nivel de propuesta de la gestión de riesgos de los derechos humanos la gestión integral de riesgo de desastre llegó como una especie de moda antes se hablaba de protección civil protección civil cuando sigue hablándose pero cuando se habla de este concepto se incluye la legión de protección civil está en el discurso hasta la defensa nacional no llega a marcar pero no aplica porque no hay un enfoque de derechos humanos mientras no haya esto es una retórica vacía de la atención a la prevención bueno ya también se comentó pero se requiere valor de los derechos sino de invitarse a destruir peligros o amenazas se reiteran porque hasta para atender desastre tenemos que entender una estrategia clara y comprometida con la sociedad mientras no sea así es el mundo de las ocurrencias y lo que yo en los sistemas de emergencias compartimos luego la gobernanza participación social en resiliencia aquí lo que predomina es el enfoque de gobernabilidad ese del control un enfoque de control implica que la sociedad no puede participar en las decisiones que tiene que esperar a ver lo que se diga y en su caso va a padecer los efectos de las decisiones que son a veces más letales que lo que el purosismo pueda generar porque se proyectan en escalas de tiempo que es de muchos años no es de corto de los recursos ahí se plantea que si no hay resiliencia en un sentido de participación social también va a ser un concepto de resiliencia casi tomado de ecosistemas que automáticamente se adaptan no es así aquí tiene que haber una gestión y un cambio en las decisiones en el esquema de estructura del poder también que hay en el país y la seguridad humana como base de la política la seguridad humana que ha planteado sobre todo el panel de intercambio climático es centrar precisamente la atención en lo que es las personas en lo que es derechos humanos y no tanto en la seguridad nacional porque la seguridad nacional en nuestro país tiene dos metas el libro de pasadita para que nos quede más presente uno la vertiente de la acción militar y la otra de la llamada inteligencia del sistema el instrumento de origen internacional no me detengo mucho está un pacto de derechos de comunicaciones culturales el protocolo de San Salvador el marco de Sendai que no es vinculante a estos tres que voy leyendo es el desvinculante es digamos declarativo y se adopta en función de la libertad de las partes el acuerdo de parís de cambio climático es de alguna manera voluntaria y los dos últimos la agenda 2030 para objetivos de la salud sostenible y la declaración de grupos de soluciones y asentamientos que se hablaban en las mesas anteriores tampoco son digamos vinculantes pero son importantes porque son directrices de política que el gobierno mexicano adopta y donde es vinculante por mayor razón debería de ser parte del cambio de la legislación el cambio de la modelo judicial y ya supe que hubo algún pues no recuerdo ahorita creo que fue con el caso de Zaratoga que dice se tiene que demoler porque estén bien los demás es cierto que estén bien los demás pero pues que están ahí cuando van a tener el derecho a la verdad no hay reparación del daño sino hay derecho a la verdad y pasan los origen nacional donde la distribución de ingeniería mientras estudiamos para para este estudio las recomendaciones de la comisión nacional hay como que de encima de nuevo pero al 8 de octubre ya llevaba 127 que seguramente ya lleva más preocupa que todavía la comisión nacional no ha emitido ninguna recomendación habrá que insistir ya la Comisión es solo con la comisión del DF a ver si hay alguna recomendación que se evita recoger que en derechos humanos no hay obligación del Estado mexicano escucha recomendaciones y en su caso las acción y bueno concluyo con esto ahí está la foto de lo que fue el Comité de Conservación de la Prática para la Reconstrucción donde participó a un Jaime que tocó en el momento no va a estar ahí ahí están todas las cláuflas pero en los firmantes fue una pasta de gama que era gobierno federal no había gobierno local en el día sino departamento organizaciones sociales todas las que formaban parte de la política de ramificados la ENA la INA la UNAM la UAM en fin organizaciones gubernamentales como COPEVI enlaces en el par en fin muchos grupos formaban parte de este comienzo porque hubo una apertura y más que ser una ley respectiva como decía la arquitecta no es una ley para hacer una ley para inundaciones o lluvias bueno y fue un pacto social político y técnico porque tenía bases muy claras también de carácter técnico incluso financiero con eso concluyo gracias por su atención bueno agradecemos esta brillante exposición del doctor Daniel Rodríguez Velázquez gracias 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 Gracias.